¿Qué tal chicos? ¿Qué tal les hagan? Un nuevo día y pues un nuevo video de Legends of Runeterra y como siempre espero que estén muy bien. Tuvimos revelaciones de nuevas cartas, las primeras cartas del kit de Papito Echo, ¿de acuerdo? Esto era obvio, esto era obvio, me van a disculpar, esto era obvio. Bueno, yo les había comentado mucho antes de nada, de que supiésemos el primer trailer de que Echo iba a tener algún tipo de sinergia con el predecir, ¿no? Porque, a ver, mecánica de tiempo, ¿quién más abusa de eso? Echo y Silian, ¿de acuerdo? Así que, ¿quién sabe? Si Silian por allí también, que muy probablemente vaya a ser así, un Silian Echo tranquilamente puede funcionar, vamos a ver qué onda. Aquí tenemos las cartas presentadas el 28 de junio, se equivocaron allí los chicos de Quemando Mana, pero bueno, ya saben que estas cartas sí me las pueden encontrar en quemandomaná.com Los links en la descripción, como siempre. A ver, la primera carta, un cose 3 de Piltobrizón, bueno, todas son de Piltobrizón. Perfeccionista pragmática, oh, la verga, el arte bastante lindo. Este, coste 3, 4, 2, ok. ¿Qué hace? Al jugar, lanzo predecir. Vale. Creo tres copias de la carta elegida en tu mazo. A la verga, a la verga. Una de las primeras cartas que mostraron durante toda esta expansión fue una especie de Gohar, ¿te acuerdan? El gatito este de verga, que invoca, que cree en tu mazo una carta que no recuerdo el nombre. Bueno, aquí lo tengo. Parece que me vas a buscarlo yo también, que soy flojo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Felino fallido. Cuando me invocan, creo un cristal exited en las últimas 10 cartas de tu mazo. Si me ves en una predicción, róbame. Ojo, la otra carta ya predice. Si me ves en una predicción, róbame. Influyó dos daños a los enemigos y al nexo enemigo. A ver, obviamente que como ya lo comenté, el hecho de que solo sepa robar con predicción es más que nada para que nunca la robes. Además, si coloquen las últimas 10 cartas de tu mazo, o sea que a Juro tienes que buscarla con predicción. Robarla, nunca la vas a hacer. O sea, nunca la vas a robar. Este... Verga, pero está... Pues claro, la veo y me recuerdas al Gohar, entre comillas. Pero sí, es como un Gohar de Piltover y Sound. Si nos ponemos a pensar, es exactamente lo mismo. Porque hasta la premia mecánica funciona igual. Claro, el Gohar Roas, aquí, bueno, aquí predice para buscar la carta. Este... No solo eso. El propio hecho de que la carta, de que esta chiquita duplique cartas elegidas del mazo. Este... Ya tiene por allí sinergia con... No recuerdo cómo se llama este man en español. Kairi del desierto, se llama el man. La carta que se bufea cada vez que la ves en una predicción. Y bueno, ya esto lo comentó a mi vez. El Piltover y Sound es de las pocas regiones que tiene. Que tiene esta... Este... No es que no es una mecánica como tal. Pero bueno, tiene esta... Sí, esta joda... ¿Cómo decirlo? Sí, esta mecánica de duplicar cartas. De crear copias y copias y copias. Bueno, hay una carta que se llama copias falsificadas y todo el rollo. Este... Es de las pocas que abusa de ese temita. Pero no ha tenido ningún deck meta alrededor de esa mecánica ahora que lo pienso. No en ninguno, sinceramente. A ver, TFFizz tenía el tema del hechizo este de Víctor. Que copiabas un seguidor y lo bufeabas. Creo que es el único deck que realmente aprovechaba eso. Pero bueno, me encanta. Sinceramente, ya por lo que hace, me encanta esta carta. Creo que fuera de eso, pudiese funcionar con muchos combos. Tranquilamente hablando. Tablista, si me dejan una predicción, invócame. Además, quién sabe si hasta con esto nos conviene más un Peel Tower Isla de las Sombras con Gohar. ¿Quién coño sabe? ¿De acuerdo? ¿Quién sabe qué verga si inventaran? Este tipo de cartas me encantan. Tablista, coste 1. Si me dejan una predicción, invócame. Es un 1-3. Entonces, yo no veo este tipo de cartas en un agro. Más que nada por el tema de la predicción. Pero, para un deck controlero, ahí sí lo veo. Y creo que va enfocado a eso, en mi opinión. Si me dejan una predicción, invócame. Se baja automáticamente. Tiene 3 de vida, lo cual es bastante bueno, sinceramente. Más que nada para aguantar los tradeos. Un poquito más, las primeras rondas. Pero bueno. Seguimos. Rebominador de tiempo. Bueno, ya estas son referencias directas a Echo. Coste 2. Hechizo rápido de Peel Tower. Para usarme, descarta una. Ok. Inflijo 1 de daño a un enemigo o al nexo enemigo. Luego, inflijo 1 de daño a otro. Entonces, serían 2 de daño, prácticamente. 2 de daño, lo que estarías haciendo acá. Descartas una carta, inflijo 1 de daño a un enemigo o al nexo. Y luego, inflijo 1 de daño a otro. Ok. A primera me aparece un poco... ¿Qué quieres que te diga? A primera me aparece un poco mierda. Por más que tenga el tema de descarte, porque por allí, bueno, muchos dirán, bueno, de repente, Jinx, pero no lo veo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo creo que esto está más enfocado en ese tipo de decks al estilo TF Real, por ejemplo. En donde tenían... Porque, a ver, esto con un barrilcito está bueno. Son 4 de daño. ¿De acuerdo? Aunque no, mentira. Con un barril no. Porque claro, con un barril... O sea, la primera vez que haga daño... Bueno, es que hay que ver cómo funciona el hechizo, ¿no? Porque no sé si todo se activa al mismo momento, que no creo. Bueno, la primera vez que hagas daño, inflige uno de daño a un enemigo o al nexo enemigo. Me imagino que ahí se activa el barril, explota y luego inflige uno de daño. Pero aún así, eso es lo que hoy serían, entonces igual serían 3 de daño. No está mal. ¿De acuerdo? No está mal. Este... Ya tenemos la... La... ¿Cómo se llama? La... Ay, la Smith, la... La Punk Smith. ¿Cómo se llamaba ella? La... Ay, sí, la Sting... La Sting... No, Sting Punk... No me acuerdo el nombre. La Herrera. Ustedes saben cuál es. La Herrera de Pilto Brisao, que bufea a todos los hechizos. Bufea a todas las fuentes de daño, realmente. Entonces... Quitando el daño de los seguidores. Pero habilidades, hechizos, todos los bufea. También va por allí, me imagino yo. Y por último tenemos Truco Temporal de Pilto Brisao. También, ya esto es eco directamente. Ráfaga, coste 2. Lanzo predecir, luego robas una carta. Está bueno. Está bastante bueno. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Más que nada con Churima. Esta carta más que nada con Churima está muy, pero que muy buena. ¿Qué? No, esta Herrera de verdad que me encanta. Todo este temita de la predicción me encanta. Era una mecánica que ya me gustaba con Zilean. Pero Zilean ni cagando nunca le dio utilidad. Pero esto me encanta, gente. Las cuatro cartas... Bueno, quitando esta Herrera, esta que me parece un poco mierda. El resto me gusta. Me gusta. Porque las veo, las veo, las veo. Las veo funcionando en algún tipo. A ver, esta carta con predecir y robar una, esto casi que es meta. ¿De acuerdo? Esta la vamos a ver en casi cualquier deck que utilice Pilto Brisao. Tranquilamente. Que bueno, que use la mecánica predecir. Pero bueno, ya me comentarán ustedes qué tal, chicos. Poquito más. Ustedes saben que like, suscríbanse, comenten lo que les dé la gana. Yo los quiero un mundo y la invito a otro. Adiós.